Ecatepec, Mex, a unas horas de una falsa alarma de bomba en la plaza comercial Las Américas de Ecatepec, muy cerca del lugar en el garaje del sistema Mexibus fueron quemadas dos unidades articuladas. De este transporte sin que nadie detectara a los responsables, el incendio causó temor al estar próximo a una estación de gasolina. Este incendio que las autoridades presumen fue provocado posiblemente con bombas Molotov, podría ser parte de la ola de miedo que algún grupo está causando en municipios metropolitanos como Coacalco, Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec. Este último ya con cuatro eventos con artefactos explosivos en Lugares de concentración poblacional como plazas comerciales, tiendas departamentales, una catedral y un área de juzgados. Valle de México asesinan A familia en Acolman, Estado de México de estos eventos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México Maribel Cervantes indicó que Al momento se tienen tres líneas de investigación en la Procuraduría General de la República, PGR, por su parte personal de La empresa Transmasivo, empresa afectada por los dos Mexibus quemados indicaron que los camiones quemados estaban estacionados fuera de servicio En un área en la que almacenan unidades descompuestas frente a la estación hospital Hasta el momento las autoridades estatales Mantienen hermetismo sobre las investigaciones y las causas de la quema de los dos camiones, aunque no descartan que se Trate de un acto vandálico con bombas Molotov Justicia sigue la disputa entre células delictivas en CDMX y Estado de México, CDMX Capitalinos pierden nueve días al año por tráfico, justicia encuentran sin vida alumno en instalaciones del TEC-CM ¡Suscríbete al canal!